Estamos de vuelta y nos vamos de inmediato hasta Las Vegas porque los compañeros José Luis y Rafael tienen invitados especiales. Adelante compañeros. Claro que sí, claro que sí, Carlos. Las gracias a todo nuestro público que siempre nos da seguimiento con estos programas que hacemos ocho años ya, arrancando el año desde Las Vegas, Nevada, en este CES 2019 del 2011. Estamos viniendo nosotros aquí, Roby. Y bueno, en uno de esos viajes, pues precisamente conocimos aquí a Roby Cabral y bueno, ya la historia no tenemos que volverla a contar. Después lo vimos en Shark Tank, ahí con Kevin O'Leary y con todos los demás pues miembros del staff. ¿Y con Alex Rob Rivers? No, no quería mencionarlo. Tú tienes mucho veneno. Tú tienes mucho veneno. ¿Por qué? Él estaba ahí. Sí, sí, claro. Él estaba ahí. Claro. Y bueno, cómo logró que Kevin O'Leary se sumara a este proyecto de estos candados que funcionan con las huellas dactilares, a pesar de que también tienen su llave. Y bueno, pues nos volvemos a encontrar con Roby aquí para hacer una actualización de qué ha ocurrido durante este año, todo el proceso de fabricación. ¿Y cuáles son los productos nuevos? Porque estamos viendo productos nuevos de la marca Benji Lock aquí en el CES 2019. Bienvenido, Roby. No, no, gracias, gracias. Primero que todo, es un placer estar aquí de nuevo. El año pasado tuviste, como dicen, mi journey y ya ahora estamos, ya no estamos más en Eureka Park, que es el primer paso grande. Evolution. La evolución, sí, pero yo todavía sigo trabajando como si estuviera en Eureka Park, porque yo siento que arriba ya un poco más corporativo, pero hay que seguir trayendo esa pasión. Entonces, este año ya estamos mostrando el Benji Lock, ya funcionando y todo. Buenísimo. Ya el producto salió con la tienda Ace Hardware, Home Depot y QVC.com. Y también estamos enseñando el nuevo Fingerprint Travel Lock, que ese es TSA Approved. Así ya tú puedes viajar con él. No te lo cortan, porque si tiene el logo TSA, eso quiere decir que ellos son los únicos que te pueden abrir la maleta si la necesitan abrir por alguna cosa. Sí, por algún chequeo de rutina. Exactamente. Para que la gente entienda, a ver, hay unos candados que desde hace ya un buen tiempo se venden, lo único que no abren con las huellas de atilares, que son TSA. Entonces, la TSA tiene como una llave maestra. Exactamente. Y lo puede abrir en cualquier momento para hacer una revisión de un equipaje que ellos le vean algo en los rayos X. En este caso, pues esto tiene la misma ventaja de los Benji Lock que ya conocíamos. Lo puedes abrir con las huellas de atilares, así que no tiene que andar con la llave encima. Pero al mismo tiempo, si ellos lo quieren abrir, pues lo abren con una llave maestra y punto. Y seguimos todos felices y seguimos nuestro viaje y no hay que romper maletas. Claro, porque hay algunas maletas que tienen unos zippers que son muy fáciles de abrir. Ya está cansado de ver video en internet de que lo abren con un lapicero. Sin embargo, hay otras maletas que son rígidas y que tienen unos zippers muy fuertes. Y bueno, si ellos quieren abrirla, pues al final lo que van a hacer es a romperla, a cortar el candado. Y en este caso no es necesario porque ellos la abren con esa llave maestra. Exactamente. Robbie, una pregunta interesante que de repente mucha gente se está haciendo y es, claro, el año pasado ya veíamos la etapa final del proceso de diseño y demás. Pero, ¿qué tiempo tardó desde ese momento en que ya terminaron el diseño hasta el momento de la fabricación y de ya la puesta en la tienda y que la gente podía ir a una tienda y comprar un Benji Lock? Tomó el proceso desde enero hasta agosto. Ocho meses. Siete meses y por ahí. Entonces, en ese proceso fue un, como dicen, un back and forth. Para traer para adelante en el diseño. Claro. Ya teníamos ya el producto ya finalizado y tooling. Entonces, yo agarré y me metí ahí adentro y dije, oye, mira, yo creo que deberíamos de agarrar y mandárselo a un Pentester, que son la gente que está en el producto. Entonces, se lo mandamos a una gente del United Kingdom, del UK. Ah, bueno. Y ellos agarraron y bregan el candado. Lo voltearon como una media. Para que tú veas que no está conectado a internet, ni tiene Bluetooth ni nada, que lo hacía como invulnerable. Ellos encontraron un errorcito. Entonces, cuando encontraron ese errorcito, tuvimos que volver al drawing board. Claro. Arreglar el error. Entonces, imagínate, el dinero invertido en la manufactura, ahora se tuvo que de nuevo volver a rehacer. Entonces, eso fue un proceso largo. Pero, gracias a Dios al Señor, cuando tú lo conociste, Kim. Kim, claro, que tuvo aquel año pasado. Eso es lo que me gusta de él, que él cuando te hizo una cosa, él resuelve. Y se le estaba casi cayendo el pelo cuando pasó eso, pero resolvieron. Entonces, gracias a Dios, pudimos... Porque Ace Howard quería el producto para agosto. Claro. Entonces, tuvo un pequeño delay y vino saliendo en septiembre por ese problemita, pero... Pero eso es otra garantía más de que el candado es... Se le han hecho todas las pruebas, ha habido y por haber. Sí, sí. Y que no es que cualquiera le va a venir a poner una huella y que el candado se va a abrir sin ninguna verificación. No, y lo bonito ahora es que ya estamos ya por lo menos con el consumidor. Ya estamos teniendo un poquito de respuesta y todo eso. Gracias a Dios ya, mira, para decirte un poquito de update, el candado salió en septiembre y yo solamente tengo los tres primeros meses. A la venta. A la venta. Salió en septiembre y ya ahora hasta noviembre hemos vendido unos 27 mil candados. ¿Cuántos? Ya casi, casi, ya Benji Lock va a ser un million dollar company en menos de cuatro meses. Así que... Maravilloso. O sea que por lo menos el nombre de la compañía ya se está distribuyendo bien bonito. Así que... Pero gracias a ellos, sí. Sí, sí. Roby, yo estuve subiendo el candado que me obsequiaste en mis redes sociales personales e inmediatamente surgieron las preguntas. Y una de las preguntas me pareció interesante porque eso es lo bueno de escuchar a los consumidores. Me pregunto una persona, ¿cuántos dedos yo puedo colocar en el candado? Es decir, es solamente un solo dedo, el del dueño, son varios. O sea, ¿cómo funciona esta dinámica? Ya que es una tecnología nueva y las personas quieren saber cómo funciona ya esta logística. Entonces, básicamente, el Benji Lock original, tú puedes agregar hasta 10 usuarios. ¿10 usuarios? Hasta 10. Entonces, tú como el maestro, tú puedes agregarlo a todos nosotros, pero tú como el maestro también puedes borrarnos a todos. Ok. Entonces, en realidad, el candado es personal tuyo, pero tú puedes agregar hasta 10. Y el pequeño de Travel que salió ahora es hasta 5. Ok. Entonces, yo personalmente, cuando salí con el prototipo, nada más lo dejé hasta 4, porque yo sentí que cuando tú agregas mucho, se pone un poquito complicado. Y más como es tradicional y no hay una aplicación, se puede poner un poquito complicado. Entonces, estamos cogiendo feedback ahora del consumidor a ver qué pasa con la versión. También me preguntaba, que parecía tonta la pregunta, pero muy, muy acertada, de si el candado venía con su llave. O sea, una pregunta como sencilla, pero necesaria. O sea, ¿el candado viene con la llave? Exactamente. Y ahí vemos que el candado viene con su llave también. Sí, sí, el candado viene con su llave. Incluso, me están llegando muchísimas preguntas de este candado nuevo. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Entonces, yo le digo, no, no, espérate, que este de Travel no tiene llave. No tiene llave. Porque la única gente que tiene la llave es la gente del TSA, de Estados Unidos. Entonces, la tecnología siempre yo quiero que tenga su llave, porque esa tecnología híbrida, esa es la clave. Sí, esa es la clave. Y yo les voy a enseñar hoy en el booth los nuevos elementos que tenemos para llevarlo a la casa y todo eso. Y ya para finalizar esta ronda, quería preguntarte, ya que el producto está... Bueno, me preguntaban en... son dos preguntas. Me preguntaban en República Dominicana cómo lo pueden adquirir. Es decir, si lo pueden pedir por alguna página, si lo pueden comprar por algún lado para tenerlo allá. Y la otra pregunta es, ¿el servicio que tienes en República Dominicana post-venta? Si viene, si el candado se daña, si tiene alguna situación, ustedes lo cambian. ¿Cómo funciona esta parte? Entonces, básicamente, el producto tiene un año de garantía. Un año de garantía. Hampton te lo reemplaza. Ok. Sin ningún problema. Excelente. La página para eso es BenjiLock.care. Y ellos se encargan de reemplazar del candado sin problema. Muy bien. Porque esa ha sido siempre mi temática. De que si el consumidor tiene un problema con el candado... Dale uno nuevo. Dale uno nuevo y nosotros resolvemos y le buscamos la vuelta. Aunque se pierda, tú ves. Porque es que ahora mismo... Y ver científicamente qué le pasó al candado, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ahora mismo, BenjiLock.com es una página más como de catálogo. Porque cuando tú lanzas aquí el producto con la primera tienda, por ejemplo, Ace Hardware, ellos querían exclusividad. Entonces, había que darle exclusividad para el candado blanco por un cierto tiempo. Entonces, Home Depot con el negro quería exclusividad también. Entonces, esto es otro mundo ahora. Sí. Que tú me entiendes. Que cada tienda quiere su exclusividad, su tipo de color. Entonces, ahora mismo solamente está en las tiendas ahora locales en Estados Unidos y en su tienda de .com. Yo espero con Dios delante. Porque me ha traído muchas personas allá de Santo Domingo que quieren distribuir el producto y todo eso. Sí. Yo quiero llevarlo a toda Latinoamérica. Lo que pasa es que ahora mismo tengo que concentrarme un poquito en Norteamérica y arreglar esos problemitas que me van a venir con el producto. Claro. Porque yo le dije a Kim que yo no quiero de verdad fabricar el producto muy rápido y después que te traiga problemas, entonces le pone el nombre mal. Entonces, yo quiero que esos problemitas los vayamos arreglando ahora. Porque ya hemos encontrado unos cuantos, pero gracias a Dios ha ido bien. Qué bueno. También quería preguntarte con relación a temas de crecimiento y territorio. ¿Cuáles son quizás las proyecciones en este 2019? Ya me dices que en estos tres primeros meses son casi una compañía de un millón de dólares. Pero sabemos que Hampton, que tiene una distribución muy agresiva, una empresa de décadas en estos temas de fabricación, comercialización de este tipo de candados, de seguridad, ¿cuál sería quizás el plan de crecimiento si me pudieras adelantar algo en este 2019? Sí, no, mi clave es, y todo comienza ahora con el CES, es que tú, en Hampton, es bien conocido con las ferreterías aquí. Pero para mí este producto siempre ha sido más allá de la ferretería. Claro. Entonces, mi logro es este año, y vengo fuerte con eso, es de tratar de poner el producto en Best Buy, ponerlo en Target. Bueno, el próximo lanzamiento grande que tenemos es con Walmart. Muy bien. Vamos a salir ahora en Walmart, ahora en mayo. Eso va a ser un lanzamiento nacional. Lo que pasa es que, no sé si tú sabes, que en Walmart hay un problemita, que es que se roban mucho los productos. Sí, claro. Entonces, al paquete ahora, tuvimos que, oh, muchachos. Sí, claro, no, los candados no. Todo lo pequeño, todas las cosas pequeñas como esta, bueno, hay que ponerlas en una vitrina, bajo llave, y tú vas a llamar al manager para que vengan y te la entreguen. Exactamente. Entonces, tuvimos que ahora ponerle al paquete otro tipo de código para tratar de ver que no se los roben. Entonces, tú ves un poquito frustrante porque tú no quieres el producto que esté como que en una vitrina. Claro. Entonces, eso quiere que el consumidor va a tener que decir, ok, van a abrirme aquí. Pero, entonces, tampoco ellos lo quieren afuera porque, entonces, tienen miedo de que la gente se los robe. Entonces, ahora están tratando de ver cómo es la mejor forma de poner el producto. Entonces, eh... Y las tiendas, sobre todo este que es el Benji Lock, el TSA, el Fingerprint Travel Lock, que es para viajeros, en las tiendas de los aeropuertos, no sé si habrá una cadena, no conozco bien ese mercado. Sí, yo incluso estoy aprendiendo mucho de eso ahora, pero lo que sí noté aquí ahora en el CES, que tenemos un buen potencial con Hudson News, se llaman. Ah, ok. Que ellos andan en todos los aeropuertos. Hay otra gente que se llama Inmotion, que vinieron al bus y dijeron, oye, ese producto lo queremos. Y la gente de Sharper Image también, que quizás son los más famositos, ¿no? Entonces, vamos a ver con Dios delante. Eso es lo bonito de este, que por lo menos te abre otro mercado. Claro. Y en el caso mío y de Kevin, es que nosotros queremos que el producto sea seguro, que sea bien, pero que a la larga vamos a tener que vender muchos candados para hacer algo de revenue y él recuperar su dinero. Claro. Porque en realidad, sí, la compañía va a hacer un millón de dólares ahora en este tres, cuatro meses, que es bien bonito y bien cool, pero... La mayoría se queda en el fabricante. Exactamente. Luego, entonces, entran Kevin y tú ahí como inversionistas y diseñador. Robby, no puedo terminar esta entrevista sin que hablemos del producto que me explotó el cerebro cuando lo vi en el SES Unbuild. Y es que vamos a tener ya dentro de poco tiempo la cerradura de la puerta de la casa también Benji Lock con huella digital. Es decir, usted en la entrada de la casa suya, usted va a poder tener esa cerradura que es como un handle y un deadlock, ¿verdad? Como una cerradura con un pivote, con huella digital también. Exactamente. No, nosotros trajimos dos prototipos que lo tenemos ahí en el booth, que es uno para la puerta. Cuando tú llegas a tu casa, tú puedes abrir tu puerta con tu dedo, pero también con tu llave. Sí. Y también te damos un código. Que tiene también un código numérico. Exactamente. Y entonces también tenemos otro que le dicen el lever door. Sí. Que no es la perilla, sino que es como una manigueta, una manivela, era la palabra, ¿verdad? Exactamente. Entonces, tú, trajimos esos dos prototipos para leerle la mente al consumidor, ver qué piensan. Ya hay varios cambios. Ya yo lo noté. Uno cuántos cambios que yo voy a querer hacer y varias sugerencias que ya me han dicho. Pero por lo menos vamos ya entrando a la casa. Claro. Porque el producto comenzó en la área de Smart Home, en Eureka Park. Y el candado es cool y todo eso para el gimnasio, para las escuelas, pero ya vamos entrando poco a poco al área del Smart Home. Pero yo sí todavía quiero ver, hasta que yo todavía no me sienta seguro con todas las conexiones del Wi-Fi y todo eso. Todavía yo no quiero entrar al mundo del cloud y de la tuve. Claro. Quiero mantenerlo simple. Sí, 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 sí. No sé si en Santo Domingo, Isaac, Carlos, tenemos a Isaac Ramírez y a Carlos Almanzar ahí en Santo Domingo. Saludos, saludos. Si tienen alguna pregunta aquí para Robby Cabral, de Benji Locke, con estos nuevos candados, el candado de viajero y también esta cerradura para las puertas de la casa, además del candado tradicional. Sí, no, no, pero Robby, Robby me conoce, Robby. Nos conocemos de hace rato. Robby, el mándame el mío autografiado, por favor. Eso va porque yo van para el bus, así que le voy a mandar un cuento a ellos. Exactamente. Yo no te voy a decir más nada. Pero mira, precisamente con este tema de todas las casas inteligentes y lo que hemos estado viendo de cuáles son las proyecciones de cualquier cantidad de dinero, se está hablando ahora mismo, relacionados con el sector, más de 4.600 millones, sería el aumento un 17%. La orientación de ustedes sería dar el siguiente paso a eso de los Smart Home. En mi caso, te pregunto por esto. Amazon acaba de hacer unos cambios interesantes, ya está incluyendo más fabricantes para el tema de las puertas que se abren a través de aplicación o con el reconocimiento facial. En el caso del lector de huella dactilar, para mí sigue siendo una de las mejores formas de autenticación. Entonces, la pregunta es, ya tú tienes la tecnología en el candado. Que el candado, para mí, es un escenario súper difícil porque uno tiene la mano sudorosa y muchísimas variables que pueden afectar el que funcione bien la huella dactilar. Entonces, en una casa es mucho más estable el asunto. ¿Ya se está trabajando con eso, de hacerlo así? ¿De venir con un producto 100% orientado para el Smart Home? Sí, sí, esa es la clave de nosotros. Incluso, estamos aprendiendo mucho con este producto. Por eso es que nosotros no queremos hacer la manufactura muy rápida. Porque ya ahora con esos veintipico de mil candados que andan en la calle, ahora estamos aprendiendo. Claro, el feedback de los consumidores. Exactamente. Entonces, la temática de ello es que cada seis meses estamos refinando el producto y el producto nuevo sale de la manufactura que ya está cogiendo el feedback de las personas. Entonces, estamos usando eso porque el sensor que estábamos usando en el primer candado era un sensor que usaba el Google Pixel. Ah, ok. Entonces, ahora ya estamos aprendiendo. Hay una compañía que se llama Synaptics, que son muy buenos en la tecnología de fingerprint. Entonces, estamos analizándolo a ellos también para este candado de las puertas. Claro. Porque la tecnología de ellos está bien, bien cool. O sea, prueba de muchísimas cosas, especialmente para los hackers y todo eso. Entonces, estamos aprendiendo con todo eso. A ver. Sí, Isaac. Él le acaba de subir las acciones a Synaptic ahora mismo. Claro, así mismo. Y al Pixel. Y también, Robbie, que yo sé que quizás nos fuimos ahí un poquito rápido. Pero para que la gente sepa de que hay un Benji Lock que es waterproof, weatherproof. Es decir, tú tienes uno que obviamente que es para interiores, que es para ponerlo en un locker, que es para ponerlo en lugares que no va a llover, ni que le va a dar salita ni nada. Pero tú tienes uno que es completamente waterproof, que lo puedes utilizar en la cerradura de una casa que está ahí, agua, sol y sereno. Exactamente. Sí, ese también lo trajimos aquí al CES, que es la misma versión del Benji Lock, pero va a ser weatherproof. Entonces, se va a aguantar yulvia, polvo, agua, salitre. También tenemos una versión que es más grande. La verdad es que ya no la he enseñado mucho porque todavía estamos entre dos con esa versión. Sí. Porque es que son tantas interacciones del candado. Claro. Entonces, yo quiero mejor involucrarme con este primero antes de meter mucha mano. Sí, un candado más grande como para puertas de hierro, para garajes y cosas por el estilo. Exactamente, exactamente. Entonces, va a ser una transición porque ahora mismo el producto está bien dirigido al consumidor. Es un lifestyle brand, un producto consumidor. Pero ya cuando tú entras a la casa, ya es otro mundo. Sí. Entonces, otra de las cosas también que queremos hacer con Dios delante, quizás una versión de Enterprise. Que quizás ahí ya sí vamos a tener que usar aplicación y todo, pero ya es más para negocio. Que quizás un hotel use 300 candados porque ellos tienen 300 empleados. El Benji Lock va a ser encrypted en un sentido de que esos empleados pueden usar su candado para tu E. Excelente. Y que la empresa tenga el control de los 300 en un servidor o en una aplicación o en algo. Exactamente, sí, sí. Entonces, ahí andamos conociendo muchas personas y ve cómo va el futuro, tú ves. Pero yo todavía sigo involucrado y metiendo mi mano ahí porque si se lo dejo a ellos. No, no, no. Tú sabes que la velocidad de ellos no es la misma velocidad de nosotros. Exacto, sí. Quería preguntarte, Robby, sobre cómo va el mercado general de los candados aquí en Estados Unidos. Cómo va, va creciendo, la gente va cada vez comprando más este tipo de producto. Porque eso es un impulso importante también para lo que son tus ventas. Es decir, si tú entras en un mercado deprimido en cuanto a comercialización, se hace más difícil la venta del producto. Es decir, cómo van, cómo se están vendiendo los candados a nivel general aquí en Estados Unidos. No, a nivel general los candados siempre se venden. Incluso ya sea que se vendan en la tienda o no, las tiendas siempre compran candados. Claro. ¿Por qué es que eso es como una... No, es que es un producto que no baja. Porque te lo voy a poner de la siguiente manera. Tú compras un candado, le diste una copia de esa llave a una persona. Ya esa persona no tiene aquí que los novios viven juntos y se separan a cada rato. Y ya esa persona no vive contigo. Y si esa persona tiene una copia de esa llave puede entrar a la casa. Entonces inmediatamente la gente coge ese candado, lo tira en el zafacón y va a la tienda y compra otro. Entonces es un mercado que siempre está en movimiento y que tiene un crecimiento siempre muy estable. Porque sin lugar... Y te mudaste por una casa, tú no te vas a llevar los candados viejos. Tú compras candados nuevos. También si no son candados, vamos a decir, de muy buena calidad con el tiempo, con la intemperie, lo va dañando. Lo va oxidando. Es decir que es un mercado que va creciendo muy bien. Yo no recuerdo ahora, porque lo estuve buscando hace como unos tres o cuatro meses. Pero es un mercado que va muy estable el tema de los candados. Pero esto es otra cosa. En el sentido de que este es un candado que... Yo no sé qué tiempo de vida ustedes le han estimado a este candado. Pero es un candado que por su fabricación puede durarte 10 años tranquilamente. Sí, sí. Y la batería, la calidad de la batería de 30 años. O sea que... 30 años y sana nada más. Exactamente. Entonces, o sea, el producto en realidad está bien construido comparado con un reguero de basura de candado que están viniendo de... Ay, ay, ay. Porque ya ahora tú estás saliendo, ya ahora tú estás cogiendo auge, ya los números están saliendo, ya la tienda lo están comprando. Entonces, se va a poner interesante y la competencia siempre es buena. Claro. Hay algo que no puedo dejar de hablarlo y es... Inclusive aquí mismo en el CES estamos viendo productos que son copias de Benji Lock. Sí. ¿Cómo ustedes han manejado eso? Porque obviamente yo sé que la patente y el primer candado con huella dactilar y la patente la tienes tú. Sí. Pero siempre va a ocurrir ese tipo de cosas, no solo en este mercado, sino en todos los mercados. ¿Cómo ustedes van a manejar esos casos? Sí, nosotros estamos analizando todo lo que sale, que quizá no... Quizá... porque en realidad la tecnología de nosotros es la huella dactilar con la llave tradicional. Entonces, cualquier cosa que más o menos va en ese entorno, nosotros lo estamos mirando, lo estamos analizando. Y lo ponemos ahí en un folder y vemos la trayectoria. Porque lo que pasa es que hay muchos productos que lo tiran solamente por una venta rápida y lo sacan. Son in and out. Entonces, a veces, si eso pasa, no vale la pena uno... Meter a un departamento legal y a un abogado en ese lío. Porque ahí perdemos más nosotros. Exactamente. En eso. Y entonces te quita también la creatividad y te concentra en otra cosa que no es el producto ni la... Sí, la otra pregunta un poquito incómoda es que... Sí, pero hay que hacerla. Este producto es un producto que se está fabricando en Asia con comercialización en Estados Unidos. Ahora mismo los Estados Unidos están en una guerra comercial con China. Y hay un tema de fabricación, de impuestos, que ustedes han podido ver, pronosticar, ver escenarios de lo que pudiera estar pasando con todo esto. Porque hay que dejar bien claro que si bien es cierto el producto es de una muy, muy alta calidad, se está fabricando en China. Entonces, ¿qué han podido ver ustedes con relación a lo que está ocurriendo? Sí, lo que está pasando es que yo creo que las tarifas comenzaron ahora o van a comenzar ahora ya en enero. Y entonces un 25% entonces afecta también el metal. Entonces ahí hay que estar el problemita. Entonces ahora nosotros tenemos factoría en China. Pero entonces tuvimos ahora antes de enero, todo el producto que teníamos se tuvo que traer rápido. Entonces toda la compañía, todita, o sea, todas las que están aquí en el CES, tienen todos esos warehouses llenos y todos los puertos de Long Beach, de Florida llenos porque... Para que antes de que lleguen los impuestos nuevos, ya el producto está aquí. Exactamente. Tú no puedes meter un impuesto retroactivo. Exactamente. Entonces el logro de que seguro no solamente la gente de Hampton, pero de mucha compañía es que si quitan esto, perfecto. Pero si no, entonces estamos buscando, por ejemplo, en México, Taiwán, Vietnam, que ya se están cocinando una cuanta factoría. Pero en realidad, tú ves, le duele a mucha de la compañía porque ellos tienen ya todo seteado en China. Entonces eso va a ser un proceso largo. ¿Sabes por qué? Porque el problema es que las tiendas no quieren que el producto suba. Claro. Porque entonces ahora si sube con esa tarifa, entonces es difícil porque no hay márgenes. Entonces imagínate. Sí, vamos a esperar que yo creo que el presidente Trump, al final, todo eso lo tira... Hay una tregua ahora, hay como todo eso tenjol, pero al final yo creo que él está haciendo la presión. Algunas personas dirán que eso es el trabajo de él, de hacer esa presión, pero al final yo creo que eso no le beneficia a nadie, ni a Estados Unidos, ni a China. Y creo que eso se va a mitigar bastante. Ojalá que sencillamente lo desaparezcan porque al final de la historia, el 40, el 50% de todo lo que nosotros consumimos, no importa el país donde tú vivas, viene de China. Y si a eso le vamos a agregar todos esos impuestos, entonces Estados Unidos va a tener ventaja del resto de los países. Exactamente. Bueno, Roby, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo aquí en estos programas que hacemos. Siempre, siempre... Roby, disculpa, disculpa, Roby. Quedimos pedir excusas a nuestro público que están llamando en cabina, pero no podemos tomar llamadas. Pero si no la dicen de allá para acá la pregunta. Bueno, pero ya las llamadas pasaron y ya Roby tiene que irse. Que nos excursen, pero lo importante también que entren a Benji Locke, con J-I-Locke de candado, Benji Locke, y que todas las preguntas que tengan pues se las hagan directamente por ahí. Y bueno, siempre nos vamos a sentir muy orgullosos de venir aquí al CES y de poder entrevistarte y de poder estar en contacto contigo. Porque uno, pasar por tantos pasillos y ver tanta compañía y ver tanta marca y ver una que sabemos que es dominicana y que tiene corazón dominicano, pues siempre nos vamos a sentir muy orgullosos de eso, Roby. No, no, igual, igual. Y siempre tú sabes, yo siempre he sido humilde desde que comencé y así sigo. No consta. Nunca cambio, tú ves. Y me da pena porque no he podido ir a la isla todavía. O sea, tengo una gana de ir, tú me entiendes, porque mi familia está allá y todo. Pero es que se me ha hecho difícil con todo esto porque el tiempo no alcanza. No alcanza. Pero es un honor estar aquí, de verdad que sí. Este año te vamos a sacar una semanita, aunque sea. Vamos a ver, vamos a ver. Para llevarte para allá. Eso sí, que tú no vas a dormir, porque te vamos a tener desde por la mañana hasta la noche en Media Tour. Ya, ya. Bueno, señores, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Roby Cabral. De Benji Lock, este producto fabricado por Hampton aquí en la República, en los Estados Unidos. Y que, bueno, esperamos que quizá quien quita que en el segundo semestre de este 2019 ya esté en la República Dominicana. Excelente. Así que vamos a una pequeña pausa comercial. Pasamos a Santo Domingo. Y al retorno venimos más contenido en este Tu Almuerzo de Negocios directamente desde el CES. Gracias.